He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo críe, esa es la realidad. Notiparaco, para colombianos de bien. No llamamos, no oyen de esos ingueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para el circo que a veces es este país también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de Aida Merlano y la llegada a Colombia y de cómo la recibieron y de la alfombra roja y de la rueda de prensa y de cómo desfilaba en medio de una maratón en donde el mochinche, el chismerío y mejor dicho el mierda abundaban todo el país. Llegó Aida Merlano, que si llegó deportada, que si llegó extraditada, que por qué la reciben así, que es que acaso es una rockstar, que antes de llegar estaba cantando baladas anunciando esa llegada, que qué es lo que va a pasar con Aida Merlano, que si iba para una cárcel, que si iba para un cantón militar, qué va a pasar vida y que salieron los char por aquí y que ya están diciendo los galán que qué payasada y que Dios mío bendito hijueputas. Aquí eso la están trayendo como cortina de humo porque el hijuepetro está haciendo un diabluras y aquí en Notiparaco pues nos toca regular esta vaina porque resulta que el periodismo colombiano se ha convertido en una casa de verdulería en donde el que más diga mentiras, pues ese es el que más he leído y el que más he visto. Protagonistas de esto, los de siempre, que ni pa' qué los nombro aquí para no darles propaganda. Llegó Aida Merlano claramente al país y resulta que no es una cortina de humo porque si el hijuepetro tiene sus cosas allá, pues le va a tocar responder. Pero Aida Merlano viene con una serie de pruebas que podría mandar a la guandoca al clan Char que terminó comprando votos y favoreciendo el gobierno de Iván Duque que además de todo también le compró o le recibió más bien votos al ñeñe Hernández lo que se conoció aquí como la ñeñe política. Mejor dicho, el narcotráfico permeando absolutamente todas las corrientes políticas del país tanto así que el hijuepetro se vio obsesionado, obnibulado y atraído por la cantidad de billete en efectivo que mueven estos hijuepetros. Pero hay que decir que Aida Merlano hace exactamente unos años antes de la pandemia ya se había entrevistado con doña Viquicita Dávila, le había pasado unas pruebas a la señora y había dicho claramente que ahí se escondía un entramado de compra de votos que inmiscuía a Alejandro Char, al señor Herlein, al papá de Alea, mejor dicho al clan Char y al clan Herlein. Viquicita Dávila se me hizo de la de la vista gorda, la de la que no escuchó y escondió esas pruebas y por eso más de uno hoy en día está asustado porque el ventilador que va a prender mi mamá háganme el favor, el ventilador que va a prender doña Aida va a salpicar de mi una cantidad de gente que está posando de congresista de la república y que está viviendo del erario y por eso es que Cambio Radical ya se declaró partido de oposición y por eso es que el señor Fuad Char, el mismísimo Fuad Char, salió a decir que iba a buscar abogado para defenderse de las mentiras de Aida. ¿Quién es el abogado de Aida Merlano? Pues el señor Miguel Ángel del Río que dejó claro que Aida no está siendo extraditada sino deportada. Pero también vimos a la hija de Aida Merlano, doña Aida Victoria, diciendo que la mamá no fue deportada sino extraditada. Y entonces ¿a quién le creo? ¿A Miguel Ángel o Aida Victoria? Y ahí sí, mijo, pues yo tengo que irme por las ramas del abogado que defiende además a este sujeto que vive metido en problemas todo el tiempo con la peor carroña de este país. Y entonces hay que decir que esta semana que se viene es crucial para Colombia porque doña Viquicita Dávila va a tener que abrir la jeta y decir ¿qué hizo con las pruebas? ¿Por qué las escondió? ¿Por qué no abrió la jeta? ¿Y por qué no se las mostró al país? Pero resulta que el uribismo ha utilizado esta llegada de Aida Merlano que llegó cual Madonna a este país, cual Lady Gaga que llegó aquí pues mejor dicho como si fuera la resurrección de Michael Jackson. Pues lo que hay detrás de todo esto para nada va a servir como cortina de humo de lo que está pasando con Nicolás Petro, el Hicuepetro. No hay que confundir las cosas, no señor, porque si hay corrupción de un lado y hay corrupción del otro lo más lógico es que la justicia acapare todo y cobre la corrupción de este lado y cobre la corrupción del otro porque es que aquí la corrupción si no tiene ideología. Aquí el que es corrupto es corrupto porque le gusta robar y le gusta el mundo del bandidaje y se siente atraído por lo ilegal y eso sí ya no es culpa de absolutamente nadie pues. Y que por qué está diciendo esto Levi, ¿qué pasa Levi? Cuéntanos la verdad, ¿qué está ocurriendo en Colombia? El señor Gustavo Petro le dio una entrevista a Daniel Coronel en revista Cambio en donde prácticamente se le preguntó por qué Nicolás Petro es una... Y pues claramente Petro dijo yo no sé por qué es una... Pero les puedo contar una historia que nos puede llevar hasta el surgimiento del gonorreísmo de este señor. El señor Gustavo Petro estaba en Guandocado cuando conoció a su hijo y después dijo que la causa política pues había evitado que él hiciera parte de la crianza de su hijo. Mejor dicho, este no es un hijo malcriado sino que es un hijo no criado. Y entonces el señor Nicolás Petro, supuestamente el uribismo, por la ausencia paternal de Gustavo Petro tomó el camino de Anaki Skywalker, o sea el camino del mal. Se dejó llevar por la sombra, se llevó a bajar por el lado oscuro, se fue mejor dicho para el lado que no era. Y ahora le están cobrando eso a Gustavo Petro. La tesis que nosotros manejamos aquí en Notiparaco es la siguiente. ¿Por qué si Álvaro Uribe Vélez crió a sus hijos, los llevó a jardín, los montó por primera vez a caballo, les pagó las mejores universidades y estuvo todo el tiempo con ellos, no dijo nada cuando sus hijos por arte de magia se enriquecieron, disque supuestamente vendiendo vanillas y se quedaron con terrenos baldíos. ¿Por qué si el señor Rodolfo Hernández crió a sus hijos, los llevó al colegio, los llevó al jardín y les enseñó a cobrarle juzura a la gente que tenían endeudada con apartamentos, sus hijos terminaron desfalcando al erario? Que alguien me explique por qué yo no entiendo. Y es que el señor Gustavo Petro se ve en una encrucijada claramente. Si dice que sí crió a Nicolás, van a decir que crió a severa con los... Y si dice que no crió a Nicolás, entonces Nicolás se hizo severa con los... por la ausencia paternal. Mejor dicho, este señor, si abre la jeta, va a saltar mejor y fue... Es como si estuviera al borde del abismo a toda hora. Petro abre la jeta y ahí está la comunidad uribista esperando para caerle encima y muy berraco así. Lo que queda de todo esto es que el hijo de Petro se c***ó en este gobierno, se c***ó en el nombre del papá y se c***ó en absolutamente todo porque si algo tiene el uribismo es que es gente intransigente, gente con la que no se puede uno sentar a dialogar y gente que cree cualquier titular de noticias, que cree cualquier cosa y que cree que Petro es el culpable de absolutamente todo lo malo que pasa en este país. Para correlacionar esto, mejor dicho, por un lado Doña Ida Merlano llegando acá pues como si fueran a Gabriel, su hija hablando por las redes sociales que tiene diciendo que ella no tiene nada que ver y que no le pregunten a ella y que le pregunten a los abogados. Y por otro lado, el señor Gustavo Petro respondiéndole a periodistas por lo que hace su hijo que tiene 36 años. Y es que uno a los 36 años si decide ser un triple hijo, pues es por uno mismo, ¿no? Porque a los 36 años seguir culpando al papá si me parece severa, ¿no? Pues, pero aquí lo que quiere decir la opinión pública y los periodistas prepagados es que Petro no debió haber dejado a su hijo a la deriva y mucho menos lavarse las manos con su hijo porque su hijo es sangre de su sangre. Y hay que decir que el presidente tiene que dar ejemplo. Y si su hijo estaba delinquiendo, pues que responda, hermano. Y si su hermano estaba delinquiendo, pues que responda también. Y si Aida le debe a la justicia, que responda. Y si Aida tiene pruebas, que las muestre. Y si Aida va a prender ese ventilador de mierda, pues que lo prenda. Una cosa no tapa la otra. Así que no vengan a manejar aquí la mentira repetida mil veces que el uribismo se la cree porque es gente que se informa a través de cadenas de WhatsApp y a través de memes que se comparten entre ellos mismos en esos grupos de mierda que arman vida y cue... Porque a la humanidad le dieron tecnología, pero no le dieron la inteligencia para saber usarla. ¿Por qué tengo que vivir en este mundo de mierda? Por otro lado, Revista Semana le hace tremenda propaganda a Nayib Bukele. Para los que no saben quién es Nayib Bukele, es el presidente de El Salvador. Popular él en estos momentos por haber vendido todo su país para llenarse de criptomonedas y que para tapar ese hueco lo que hizo fue mandar a encanar a un poco de gente en cárceles de máxima seguridad y pactar con los maras para que se hiciera creer que esa gente que está encanada era la gente que cometía los crímenes allá. Mejor dicho, le dijo a las pandillas venga hermano, bajen un poquito a los homicidios ahí como para que la gente crea en guandocamos una gente ahí tatuada que todo bien. Ay sí, hágale, hagámosle a eso. Y entonces toda la derecha de este continente incluyendo a la derecha rancia colombiana están diciendo ¡Ah! Gracias Nayib Bukele Colombia necesita un dictador así traigan a Nayib Bukele a que encane a todo el mundo. El señor Petro, muy celoso del populismo del otro en redes sociales porque el señor Gustavo Petro de Cree, el amo y el señor de las redes sociales ¿Don cuántos likes tengo? ¿Don cuántas retuiteadas me dan? Yo soy el amo de Twitter fue y se metió con Nayib Bukele y resulta que terminó bien estropeado no por la respuesta de Nayib Bukele sino por la cantidad de gente que sigue a este señor. porque el populismo de Nayib Bukele es un verdadero llamadero de idiotas y entonces esos idiotas todos se fueron encima de Gustavo Petro a decirle ¡Mire cómo tiene usted el país Colombia! ¡Vuelta a mi... y mire las estadísticas en El Salvador! ¡Queremos un Bukele aquí en Colombia! ¡Queremos un Bukele en Colombia! ¡Bukele! ¡Bukele! Y entonces Revista Semana aprovechó esto le hace tremenda portada y lo invitan al país. Yo quiero decirles a ustedes ¿Qué tal que el invitado a Colombia fuera el holograma de Fidel Castro? ¿El holograma de Stalin? ¿El holograma de Lenin? ¿El holograma de Hugo Chávez? ¿O traer de una vez al títere de carne del señor Maduro acá? Estuvieran saltando todos los periodistas diciendo ¡Llegó la dictadura comunista! ¡Ahora sí! Pero como están trayendo un j***o centroamericano ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Tráigalo para acá! Para que de clase y para que diga ¿En dónde yo he visto este tipo de populismo? ¿Y en dónde yo he visto este tipo de popularidad? ¿Y en dónde yo he visto este aplauso a la dictadura de derecha? Pues aquí mismo hace 20 años cuando llegó el culibajito bandido al poder a decir que la seguridad democrática era lo que necesitaba Colombia y que había que acabar con las FARC ¿En qué terminó la seguridad democrática? ¿Y en qué terminó Álvaro Uribe Vélez? Pues yo les digo la seguridad democrática terminó siendo un fracaso de falsos positivos y de falsos positivos judiciales y Álvaro Uribe Vélez 20 años después terminó huyendo de la justicia y poniendo la cara en juicios a través de Zoom porque ni siquiera es capaz de dar la cara a él personalmente con más de 350 investigaciones abiertas y con un poco de gente denunciándolo por paramilitarismo mascaras narcotráfico asesinos y demás cuando al señor Najib Bukele le estalle la realidad en su cara con su país vendido por criptomonedas y huyendo de allá sin tener para donde esconderse vamos a ver si los medios de comunicación aquí van a decir ¡Ay Bukele! Bukele es lo que necesita el país y por otro lado el señor Gustavo Petro mejor dicho deje de armar Revoluz y deje de armar Warren Bemberes y deje de armar peleas que sabe que no va a ganar por lo menos en Lice y en Retwist y ocúpese de lo que está pasando en Colombia porque cada que usted abre ese guarguero ese garnate y esa jeta le sacan en cara a lo de su hijo el hijo de Petro mejor dicho en estos momentos no estamos para estar retando a nadie porque si tenemos algo en estos momentos es vergüenza de lo que hizo su hijo y de lo que hizo su hermano así que ocupémonos de lo que está pasando en Colombia a ver si podemos por lo menos empezar a tramitar las reformas que nos saquen a nosotros de este mierda he dicho y esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreas también y recuerden que tengo mi presentación de levia arrinconada del show de Notiparaco en vivo este próximo 22 de abril en el teatro Pablo Tobón allá en Medellín a las 8 pm nos vemos en Medellín así no me quiera gran parte de esa ciudad pues allá nos vamos a ver boletas en la etiquetera levia arrinconado el show de Notiparaco en vivo no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal porque si no lo hacen pues yo no como muchas gracias a mi comunidad de Patreon de Youtube los de Super Chat los de Super Gracias los de los Stickers los de Paypal los que donan y los que mantienen este programa más flote sin ustedes no fuera posible seguir haciendo este programa hombre por Dios santo